Mi gente linda, este video me lo mandó Rosagna Díaz desde Perú y me dijo que reaccionara a él. Se llama Perú sorprende al mundo entre las grandes potencias de energía del futuro, señores. Así que vamos allá, recuerden suscribirse, recuerden dejar su like, ya tú Chávez. Primero que por primera vez en estos reportes internacionales de Grena, por ejemplo, que es el Instituto Mundial de Energías Renovables, aparece por primera vez el Perú. Y aparece en el Perú, digamos, como parte de los países productores de hidrógeno verde. El Perú es un país biodiverso, o sea, nosotros podríamos convertirnos... ¿Te imaginas el potencial que tiene el Perú? Perú está iniciando el proyecto que lo lleve a ser líder en la energía del futuro, es decir, el hidrógeno o también llamado hidrógeno verde. Y es que en Perú, la producción de hidrógeno verde tiene un gran potencial para impulsar la economía del país como exportador de esta energía. La geografía del territorio peruano lo convierten en un lugar ideal para la producción de hidrógeno verde, que conllevará a generar importantes ingresos económicos para el país y crear nuevos empleos en la industria energética. Eso está muy interesante, señores. Genial, mano. El Perú, la verdad que se sigue avanzando mucho en esta creación del ecosistema del hidrógeno verde en el país. Últimamente se han incorporado más empresas en este reto del hidrógeno verde. Esto va mostrando que el interés va creciendo. Y creo que las noticias más relevantes de lo que el país ha avanzado. Primero, que por primera vez en estos reportes internacionales de Grena, por ejemplo, que es el Instituto Mundial de Energías Renovables, aparece por primera vez el Perú. Y aparece el Perú, digamos, como parte de los países productores de hidrógeno verde, pero también aparece con precios de costo nivelado de producción del hidrógeno verde muy similares a los que tiene Chile. Entonces, esto nos pone, efectivamente, que en el ámbito mundial nos miran como proveedores muy competitivos de hidrógeno verde hacia el 2030 y en adelante. Bárbaro, mano, pero tan encendido en Perú, metiéndole de todo a su país, señores, para sacarlo adelante. Entonces, eso es un tema importante. Lo segundo es que el Ministerio de Energía y Minas, y esto es importante resaltar, y con apoyo del BID, está trabajando a la definición completa de la estrategia país de hidrógeno verde. Entonces, eso es un hito relevante. O sea, el día que se publique eso, creo que Perú va a dar un paso importante en esto. Pero la previsión que nosotros vemos de lo que se puede implementar en Perú es una industria muy grande, del nivel de camisea, y siempre lo hemos dicho, de desarrollo a nivel del país, en infraestructura, en producción, transporte, compresión y uso del hidrógeno verde, ¿no? Y en exportación, pues, obviamente, hoy creo que aparece también como un elemento clave la exportación como amoníaco o como hidrógeno líquido, ¿no? Interesante. Que sean los primeros pasos, mientras el desarrollo de la industria local va tomando, digamos, camino para absorber todo ese uso del hidrógeno verde, por el gran potencial que tenemos. Ya lo hemos mencionado también anteriormente que Perú, con todo este potencial de energía renovable, solar, viento, agua que tiene, va a producir más de lo que el Perú va a consumir, ¿no? Y es exactamente la característica del Perú, ¿no? Ya para todos nosotros es conocido el gran potencial que tiene Perú en términos de los recursos de sol y de viento, no sol, el recurso solar especialmente. Increíble, señores. Miren, aquí dice, la capacidad de Perú a generar energía renovable permitirá la producción de H2 verde a precios competitivos, señores. Muy bien, mano. En la zona sur del Perú, donde hemos llegado a cuantificar alrededor de 6.5 kilovatios hora por metro cuadrado, lo cual, pues, nos da una intensidad solar de rango mundial, ¿no? Y al mismo tiempo los recursos que tenemos en la zona sur de Lima y en la costa norte también respecto de la energía eólica, ¿no? Entonces, y también todos conocemos que hoy día hay muchos proyectos a diferentes niveles de desarrollo, con diferentes trámites y autorizaciones de concesiones temporales definitivas, que pueden ser utilizados y puestos en marcha justamente para la producción del hidrógeno a través de este proceso químico de electrólisis, ¿no? Que es justamente incorporar e inyectar energía eléctrica al agua para separar el hidrógeno del oxígeno, ¿no? Entonces... ¡Bálvaro! ¿Escucharon eso, señores? Esto está genial, interesante. Esto va a hacer que el país tenga un crecimiento muy importante y, como he dicho en anteriores videos, se vuelva una potencia mundial en cualquier momento. Eso es a lo que apuntamos, es a lo que todos los países a los cuales están transitando hacia el hidrógeno verde lo están haciendo y lo que tenemos que hacer es justamente aprovechar, digamos, esos recursos que el Perú los tiene de manera natural para llegar a tener este vector energético y aprovecharlo y poner a disposición de la sociedad y de la industria, sin duda, ¿no? Y esto es más o menos el concepto, digamos, la visión que tenemos sobre el hidrógeno, ¿no? Sin duda, países como Perú, que pueden producir el hidrógeno verde aprovechando este desarrollo tecnológico, aprovechando estos recursos renovables, pueden generar suficientes cantidades de hidrógeno verde para abastecer las demandas locales, ¿no? En términos de electricidad, de calor, de frío, de transporte, por ejemplo, del propio almacenamiento de la energía y además proveer, digamos, del hidrógeno en aquellos segmentos de la industria de uso intensivo de energía y de combustibles, ¿no? Como es prácticamente la minería o los sectores de producción de acero, cementos y amoníaco, ¿no? Entonces, que es donde ya las experiencias mundiales, los pilotos se van orientando para probar exactamente estos desarrollos y luego pasar a pruebas de concepto y probablemente a la industrialización del hidrógeno para hacer este abastecimiento en los próximos años, ¿no? Esto se escucha demasiado bien, espectacular, de verdad que felicidades por eso porque se están poniendo las pilas en Perú y eso está súper bien. Característica adicional que podemos incorporar aquí y es por la versatilidad que tiene el propio hidrógeno y por esas características, digamos, que permiten su almacenamiento y transporte en grandes distancias que puede llevar sin duda a exportar el hidrógeno a aquellos países que tienen la necesidad de también utilizar el hidrógeno verde, pero que no tienen los recursos renovables para autoabastecerse con ese tipo de hidrógeno, ¿no? Y que es el caso, como comentaba al inicio, con los mapas donde yo mostraba que no todos los países pues están produciendo y pueden producir el hidrógeno verde. Entonces, países como Perú podrían tener esta característica importante de abastecer su mercado interno y obviamente exportar los excedentes con la producción intensiva del hidrógeno verde y con base en los recursos de fuentes renovables, ¿no? Y esta es la misión de H2 Perú, ¿no? Es crear esta asociación sin fines de lucro, sin duda, ¿no? Para representar a todo el ecosistema del hidrógeno en el país e impulsar el desarrollo de la energía sostenible que es clave para una economía descarbonizada, ¿no? Para, digamos, una economía de carbono neutro, ¿no? Y sin duda un mercado de exportación como lo acabamos de comentar. Entonces, esa es la misión de H2 Perú que tenemos, ¿no? Entonces, se están desarrollando varias tecnologías. Tienes la pila de hidrógeno, tienes motores a combustión de hidrógeno y la movilidad eléctrica. El Perú es un país biodiverso. O sea, nosotros podríamos convertirnos en la despensa del mundo. ¡Guau! O sea, ¿te imaginas el potencial que tiene el Perú? Entonces, nosotros necesitamos desarrollar una política pública de hidrógeno. O sea, si esto se toma en serio, la oportunidad que significa generar políticas públicas de hidrógeno verde para países como los nuestros va a ser una solución económica y una cuestión de movilidad social. O sea, hay mucha gente que va a salir de la pobreza para pertenecer a otra clase socioeconómica. ¡Guau! Eso está importantísimo. Tomarlo y convertirlo. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos hidroeléctrica. No todos los países del mundo tienen hidroeléctrica. O sea, tenemos... ¡Guau! ...comparativas con cualquiera. Con cualquiera. No puedo creer lo que acabo de escuchar. O sea, tienen todo, señores. Esto es muy importante para el país, muy importante para la economía, muy importante para los peruanos. De verdad, qué felicidades, qué privilegio, señores. Felicidades nuevamente. Que siga creciendo Perú. Recuerden, por favor, suscribirse, dejen su like. Y esto es una noticia buena para el país de Perú. Ya tú, chau.